Adelante, chancho crudo. No seas malo, adelante, Álamo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy Álamo Pérez en la luna y este es mi programa. Bien, están escuchando las hinchadas, las barras. ¿Por qué están las barras acá? No, los pagos no juegan. Estamos ya viviendo el ambiente del clásico de fútbol peruano. Este fin de semana, las hinchadas más grandes se darán cita al Estado Nacional para presenciar el partido esperado por toda la afición peruana, el clásico del fútbol peruano. A ver, una barrita de la U. Yo hago la barrita para la U. Una barrita de la U. Bien, amigos, aquí están las barras. Bueno, y está todo listo para el clásico de fútbol peruano. Por eso hoy en mi programa 10, para calentar el ambiente, hemos hecho un recuento de los 10 mejores goles hechos en el clásico, en los clásicos del fútbol peruano. Vamos a comenzar con el puesto 10, puesto décimo. Ojalá que los compadres no jueguen pésimo. Está buena mi rima, si no. Vamos con el puesto 10. Ahí vemos, ahí la pelota se queda en el área picando y entra Roberto Martínez. Ahí está el Robert. Gran jugador, pero como bailarín es malo, ¿no? Lo han visto de prueba a Gisela. Con ese gol enamoró a Gisela. Ahí Gisela estaba en la tribuna y mire, se lo dedicó. Miren, hay un gran remate a la pelota que ahí rechazan mal. Y mire, mire, mire. Pizarro, ui, la tiene una madre. Gran gol. De ahí, de ahí terminó ese partido, le sacó plaga a Gisela y empezaron a salir y se casó con Gisela. Vamos ahora con el puesto noveno. Puesto noveno. Si Alanza, si Alianza pierde, escuchen, puesto noveno. Si Alianza pierde, a Soto le doy veneno. Qué bueno, ¿no? Vamos con el puesto noveno. Ahí está. Ahí viene. Hay un cabezazo, cabezazo, desborró por la derecha, pero vamos a ver quién es el que anota el gol. ¿Quién es? ¿Chucho Torrealba? El Yoyo Bernales. El Goyo Bernales. Ahora juega el Cobresur, ya nadie lo conoce, pobrecito. Está jugando a la baja. Miren, ahí un gran gol de universitario. Una barrita para UPE. Dos goles de universitario. Y dale UPE. Y dale UPE. A ver, el aliancista se queda dormido. Seguimos con los 10 mejores goles hechos en los clásicos del fútbol. Pero no. Vamos con el puesto. Esperen, antes de eso. Un derámico, mía, me estaba olvidando. Disculpen, señores televidentes. No puedo con mi gente, tengo que comer. Si no, si no me apago. Si no, ¿cómo me apago en mi programa? ¿Qué tal, qué tal? Esta es la nueva cafetería, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, pero es de tres días, ¿no? ¿Es de tres días? Sí. ¿Es de la nueva, o qué? ¿Cómo se te ha calentado? No, no, no. ¿Qué pasa esto, oye? Pero tiene... ¡Compita el ojo, papita! ¡Compita el ojo! ¡Compita el ojo! Tiene buena sazón. Bien, ahora vamos con el puesto octavo. Solano no es gallina, es pavo. Puesto octavo, vamos a verlo. Ahora viene el goleadorancista, miren. El goleador histórico, Waldir Sáenz. Casi no la mete porque siempre fallaba este muchacho. Ahí como lo ven, ahí está con resaca. Ahí está con resaca, Waldir. Y la foto, la del polo ahí en la foto es Sara Marrí, que miren, van a ver. Otula. No sé cómo. Y ahí anotó ese gole y de ahí se fue a chupar. Ese Waldir, un saludo para Waldir Sáenz, el goleador histórico. ¿En qué equipo está jugando? En la cantina. Es por cantina. Pobrecito. No, pero hay que respetarlo porque es el goleador. Es una barrita para alianza, pues. Pero acá no hay alianzista, ¿no? ¿Qué pasa? Oye, eres tú de una alianza. Salta, comando, salta. Salta, comando, sur. A ver, Rosita, ven un ratito. Ven. No, no. Ven, ven, ven. Ven. Ven, carajo. Ven con tu plátano. Aquí está. Pues eso no hace barra, está comiendo en su plátano. Grone, grone profunda, grone de verdad. Está comiendo en su plátano. Vamos con el puesto séptimo. Puesto séptimo. A los cremas, hace tres meses, no les pagan ni un céntimo. Pobrecito. ¿Y vos que acá? No creo. Vamos con el puesto séptimo. Ahí ataca la U. Se va Chemito. Chemito del Solano. Miren, un zurdazo de Chemito. Y tira mejor, siempre ha sido mejor que su hermano Chemo del Solano. Ahí está, miren, Chemito. Lo rompe a la defensora y se acomoda, acomoda bien. Miren, Salas mirando. Salas, Salas hace vista, no me estaba así. Y pasó. Qué marica, de verdad. Los goles a veces son problemas de la defensa. Yo, si vienen así, yo los plancho. Le estampo mis topelones en la cara. Yo jugué a fútbol, por si acaso. Yo era la pelota, yo era la pelota. Te agarré, te agarré. Seguimos con los diez mejores goles de los clásicos del fútbol peruano. Vamos con el puesto sexto. Para no pagar a los directivos, para no pagar los directivos, siempre buscan pretextos. Vamos con el puesto sexto. Ahí vamos a ver qué gol viene. Ah, este es un golazo. Miren, ahí. Ahí está. Este fue gol del campeonato. Miren, el Zorro Alba. No sé. Se salió del libreto, porque el Zorro siempre ha sido malo. Pero hacía goles bonitos este baboso, miren. Y fue gol del campeonato. Según Jaime Ayer, es el mejor gol de todos los tiempos. En el Oriente estaban Hernán Vidaurri y Winston Aguilar. Parados, sí. Ellos fueron los alados ese día. Y la policía le quitó su correa a Winston. Miren, pero hay que decir, es innegable. Buen gola. Buen gol de universitario. Miren, el aire. Media chalaca. Pero hay mejores. Hay mejores. Vamos con... Seguimos. Seguimos con el recuento. El recuento de los mejores goles de los clásicos del fútbol. Vamos con el puesto quinto. Si la U gana, yo requinto. Soy alenso. Vamos con el puesto quinto. Ahí hay un cabezazo. Entra. Este fue un golazo. Golazo de Zlatan. Ahí, justamente, cuando notó ese gol, le salió el contrato con Argentino Junior. Eso parece el Eurocopa. Miren, ese zapatazo parecía el berranero Zlatan. Ibrahimovic. Tremendo golazo de Zlatan. Que tuvo un bajón, pero bueno, se recuperó. Y ahora le salió el contrato. Ojalá que no lo voten de Argentino Junior. No vaya a ser flor de un día. Para mí, que ese ha sido un chiripazo. Pero bueno, ahí está Zlatan. Zlatan. Nuestro Zlatan Fernández. No. Oye, esa nariz de Zlatan me hace recordar a la de Chésar, ¿no? Parecía un águila. Parecía un águila. Oye, Chésar y Cogelata parecen tuco y tico, ¿se acuerda? Continuamos. Vamos con el puesto cuatro. Puesto cuatro. Los peloteros de Alianza chupan harto. Vamos con el puesto cuatro. Ahí está, ataca Alianza. Ahí está Martel, el chileno. Este chileno me gustaba por su fundador. Esa garra que tenía. De verdad. Y los muchachos lo dejaron ir por falta de plata también. ¿Por qué ocurre eso acá en el Perú? Miren, tremendo zapatazo de 40 metros. Lo colgó a Chiquito Flores. Miren. Ahí en el rincón. Chúpate esta chiquito. Tremendo zapatazo. Era chatito de Omar Martel, pero de verdad. Se comía toda la cancha. Se comía toda la cancha. Igual como yo. Yo me como todo el restaurante de ATV. Me como todo. Seguimos. Seguimos, cabezas. Ya, hombre, disculpen el segundo TV. Hagan una barrita mientras yo como, ¿ya? Ahora una de la U para seguir comiendo. Una de la U para seguir comiendo. Ya, ahí nomás, ahí nomás. Otro día, otro día, otra día. Bien, seguimos. Seguimos con el puesto. Vamos con el puesto tercero. Puesto tercero. En alianza le deben hasta el arquero. Vamos con el puesto tercero. Vamos a ver, este golazo. Este para mí es el mejor gol de este recuento. Chúpate esta, Jaime, miren. Miren, bolea en primera. Y le mete el chanfle porque viene con curva el arquero, ¿no? Hasta ahora se está preguntando por dónde pasó la pelota. Miren. ¿Qué tal golazo? Ahí va, y todavía lo colgó. Esos son, esos son verdaderos goles. Bien, seguimos. Vamos con el puesto. Nos acercamos al final. Ya llegamos al puesto segundo. Puesto segundo. Seguro que la U mete el gol al último segundo porque son lecheros. Vamos con el puesto segundo. Ahí miren este gol de la U. Miren, que el Puma se convirtió en cuento. Y ese pase como con la mano. Y miren a Grondona. Paraditos todos. Quedaron adormecidos todos los defensores de Alianza Lima. Este pelado que se parece a Gianmarco, ¿no? Oye, ahí está el borrachito de Maldonado, ¿no? El que jugaba a trencito en la playa, ¿te acuerdas? Ahí está, miren. Es un golazo. Soberio gol. Hay que reconocer. Hay que reconocer. Alcésalo que es el gol. Casi llega al primer lugar. Pero miren. ¿Qué tal golazo? Golazo de Polendas. Y en el Nacional. Bien, llegamos al final. Llegamos al final, amigos, de mi programa 10. Vamos al gol más bonito. Al gol más bonito. Al mejor gol de todos los clásicos. Vamos al puesto primero. Si la ahogan el clásico, yo me muero. Vamos con el puesto primero. Miren. Taquito de la foca. Y se la coloca Chiquito Flores. Ahí te digo, se apreció tan bien. Pero miren la repetición. Miren el pase. Con el taco se da un autopase. Y se lo hacen los maestros, pues. Por eso juegan el Chalkis 0-4. Y ganan lo que gana este negrito. Miren. 28 millones de dólares al año. Gana este negrito. Ahí le salió el contrato. Cuando se dio ese pase. Y pensar que le lavaba el carro al DIL. Ahí en Matute. Le lavaba el carro. ¿Qué tal jugador? Ahí se la coloca nomás Chiquito. Solo hizo Vista. Tremendo golazo. Que hizo la foquita Farfán. Bien amigos. Eso fue todo. Eso fue todo en mi programa 10. Estos fueron los mejores goles del clásico del fútbol. Y ojalá que este sábado gane el mejor. O sea, Alianza. Chau Guillermo. Esto fue todo en mi programa 10. Nos vemos en la próxima. Ahora sí estoy muy bien. Gracias. Nos vemos. Chau Guillermito. Disculpa. Chau Guillermo. Chau Guillermo.